El buque Escuela Naval Italiano Amerigo Vespucci, de 94 años, navegó con éxito en el Cabo de Hornos, Chile, considerado uno de los puntos de navegación más desafiantes del planeta. El barco, uno de los veleros activos más grandes y antiguos del mundo, fue construido en 1930 y todavía lo utiliza la Armada Italiana con fines de entrenamiento. Como parte de la iniciativa Vespucci World Tour, que comenzó el 1 de julio de 2023 según el Ministerio de Defensa Italiano, el barco navega alrededor del mundo para promover la excelencia de los productos y tradiciones de fabricación italiana. Luego de cruzar el Cabo de Hornos, donde se unen los océanos Atlántico y Pacífico frente a Chile, el barco ingresará al puerto de Valparaíso el 28 de abril, informó un medio de comunicación italiano. ¡Gracias!